Música Bueno, continuamos haciendo seguimiento a la crisis institucional que se vive en Guatemala y las últimas horas han sido bastante tensas en el Parlamento, en el Congreso de Guatemala donde los diputados ya decidieron mantener la inmunidad al presidente Jimmy Morales recordemos que en la sesión plenaria de este jueves estaba ya prevista la discusión de lo que sería la reapertura a la solicitud de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales el expediente se mantiene en reserva y se archiva nuevamente por no tener los votos necesarios para reactivarlo más de con 70 votos a favor y 42 en contra los diputados del Congreso de Guatemala mantuvieron la inmunidad del presidente Jimmy Morales señalada de financiación electoral ilícita cuando era secretario general del partido FCN Nación hubo una tensa actividad en la plenaria del Congreso el día, en este jueves y bueno, esta fue la decisión el expediente se mantiene en reserva y se archiva nuevamente por no tener los votos necesarios para reactivar lo que sería la solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales a esta hora vamos a establecer un contacto con Amilcar Pop, diputado, diputado de oposición también del Congreso de Guatemala diputado, estuvo en la sesión plenaria, minutos de mucha tensión explíquenos cómo fue estas últimas horas en el Congreso de su país bueno, efectivamente hoy tuvimos una sesión plenaria propuse una moción para que se entrase a conocer nuevamente el expediente de antejuicio en contra del presidente en virtud de que creí que habrían nuevas condiciones la última votación, 25 diputados votamos en favor de que se retire la inmunidad al presidente ahora, hoy precisamente lo volvimos a intentar seis bancadas, algunas minoritarias volvimos a solicitar yo hice la moción que llamó al pleno para poder aprobar que regresara el expediente en principio ganamos la votación para que el expediente regrese pero cuando se entra a conocer sobre el retiro o no de la inmunidad del presidente únicamente 71 diputados votaron a favor de 105 que eran necesarios entonces, pues lamentablemente no lo conseguimos seguiremos en nuestra lucha permanente por transparentar precisamente el sistema y que cualquier funcionario sea sometido a un tribunal si así lo requiere la justicia guatemalteca Diputado, se archiva el expediente pero, como usted dice, puede volver a reactivarse cuando otro diputado o usted mismo también lo impulsen efectivamente la ley nos faculta el expediente queda en resguardo de la dirección legislativa y en cualquier momento cualquier diputado nuevamente puede solicitar y el pleno tendría que aprobar si procede o no nuevamente la votación para el retiro de inmunidad Estos 71 diputados que votaron en contra ¿cuáles son los argumentos que ellos tienen en contra de los que ustedes presentan para que sí se le quite la inmunidad al presidente Jimmy Morales? Bueno, 71 diputados votamos para que se retire la inmunidad y bueno, nuestros argumentos son de que se nos acusó por unos decretos que fueron aprobados incluso que generarían impunidad yo me opuse al decreto que buscaba conmutar penas y rebaja de penas y la plaza nacional y la sociedad nos ha reclamado que al Congreso podría tener un pacto de impunidad entonces yo mismo decía que retirar la inmunidad era demostrar nuestro marco de transparencia, objetividad y que no estamos funcionando a partir de un marco de impunidad como Congreso Diputado, entonces son 71 los que votaron porque se retirara la inmunidad se necesitan 105 105, así es En la anterior votación ¿Cuál fue la perspectiva de votos a favor de activar la solicitud? 25 votos hubieron para retirar la inmunidad la primera votación En esta ocasión ya hubo 71 ¿Y falta entonces voluntad política en el interior del pleno del Congreso de Guatemala para que entonces se llegue a definir ¿Y qué pasará con el futuro de Jimmy Morales? Yo creo que lamentablemente el Congreso muestra a algunos diputados con acuerdos y pactos de impunidad y protección impune al presidente de la República Lamentablemente se da en un contexto de mucha conflictividad en el país y de mucha molestia social y yo creo que es un mal mensaje para la población que está pidiendo incluso la renuncia de todos los diputados De eso quería preguntarle, ¿cómo reciben los guatemaltecos esta noticia de que de nuevo se vuelve a archivar la causa de Jimmy Morales en el Congreso? Por supuesto que muy mal es un mensaje negativo a la población lamentablemente vimos como el partido oficial y algunos aliados estrechan fuerza para mantener ese marco de impunidad Yo creo que eso lo único que hace es debilitar nuestra institucionalidad y generar más conflictividad social Diputado, ¿no le da temor volver a activar usted mismo esta iniciativa? ¿No ha recibido amenazas? ¿No le da temor que pueda tener algún tipo de represalias en su contra? Sin duda que pueden haber represalias Precisamente el día de hoy presenté un petitorio por materia de seguridad porque precisamente hemos visto algún tipo de persecución, seguimiento y nos preocupa pero creo que se ha vuelto irrelevante frente a nuestra convicción de mantener nuestras acciones coherentes a nuestros planteamientos En otro momento evaluaremos con los jefes de bancada y volveremos a solicitar que sea remitido nuevamente el expediente al Pleno del Congreso Bueno, vamos a estar bien pendientes de estas acciones también en el Congreso de Guatemala Muchas gracias a usted, diputado, por estos minutos que nos concede acá a C24 Noticias Mucho gusto, buenas tardes El diputado Amilcar Pott, diputado opositor del Congreso de Guatemala conversando con nosotros sobre las últimas decisiones que se han registrado en el seno de la plenaria del Congreso de Guatemala donde el expediente que estaba manejando el caso de la solicitud de un antejuicio contra el presidente Jimmy Morales por delitos de supuesto financiamiento ilícito se mantiene en reserva y se archiva nuevamente por no tener los votos necesarios para reactivarlo La información que estamos manejando a esta hora y de la cual vamos a estar bien pendientes Amigos, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video